Súdame el pie, ¿no? Entonces, ahí, para probar ahí, siempre se tira a la pared, ¿no? Si ya está pegada es porque ya le toca su lavada también, le toca su lavada, me dice. Pero me toca cuidarme, ¿no? De vez en cuando le he hecho su taquil. Aquí es el set. Ella es más dista. Bueno. ¡Guau! Tengo a la Teresita frente a mí. Teresita, ¿cómo estás? Hace mucho que quería conocerte. Teresita, quiero hacerte algunas preguntitas. A ver, vamos con la primera. Teresita, ¿cuál es o cuál ha sido tu expectativa en el arte, como modelo? Cuéntanos un poquito. Ay, Magriel, de verdad que gusto conocerte. Había escuchado hablar de ti, pero igual se te ve distinta en persona. Obvio, no tan bonita como yo. A ver, te cuento un poquito de mi carrera de modelo. Bueno, mi carrera de modelo empezó en Huamanga. Ahí empecé a dar la hora y era la sensación del bloque en Huamanga. Fui casi, casi mi Huamanga. Luego, bueno, ya vine a la capital y empecé a desarrollar mi carrera. Ya mi voz se empezaba a escuchar. Mi book se empezó a mover por varios lados. No sé si llegaste a ver mi book. ¿Te lo compartieron alguna vez? Sí, por supuesto. El Perú entero vio tu book. Ha pasado por muchos lados. Bueno, Teresita, ahí cuéntame. ¿De dónde sacas esas frases tan divertidas, como chuchuchu, chocolatito? Bueno, es que yo creo que Teresita, Teresita no solo soy yo. Teresita ya es casi casi un estilo de vida, ¿no? Desde mi luz, desde mis propuestas osadas, súper locas. Entonces terminé de contarla, que también he sido imagen acá en Lima, de una galería en Camarra y también de, este, que es la más donde mi papá arregla su carro. ¿De una mecánica? De la mecánica, del amigo de mi papá, hicimos un calendario. Ahí se terminó de desarrollar mi carrera de modelo. Y bueno, y acá, como te decía, un estilo de vida, yo creo frases para que impacten en el corazón de las personas, ¿no? Chuchuchu, dame tu chocolatito, no te lo voy a dar. Mensajes como que calen en el corazón de los seres humanos. Teresita, ¿de dónde sale ña, ña, ña? Eso para mí me marcó, es importantísimo. Ah, para ti es importantísimo, Magdiel. El ña, 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 ña. Bueno, el ña, ña, ña sale como, porque tú sabes que en la vida uno hay que disfrutar, Magdiel. O sea, a ti te veo últimamente como bien. Estás así toda paliducha, estás sin color, sin vida, algo le falta a ese cuerpo. Ese cuerpo creo que pide salsa, ¿no, Magdiel? Bueno, ahora que te voy a mentir, a ver, es verdad, tenés a mi cuerpo, me sentí un poco de salsa. Pero a ver, pero cuéntame, ¿cómo lograr tener ese talento para tener esos movimientos, para ser una mujer tan exitosa como tú, Teresita? Primero volver a nacer. Mentira, un chacarrido. En realidad, nada, sígueme en mis redes sociales, Teresita, la madrina del amor, Teresita, dame tu chocoladito. Tengo tres redes, tres, tres Instagram. Y ahora que ya te veo así en vivo y en directo, acá entre nos, cuéntame, ¿tú te has puesto colágeno para tener esos labios así tan belictuosos? No, 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 a ver, Magdiel, yo hace toda esta entrevista me he venido a ese canal, porque estoy segura que dentro de poco me van a dar mi oportunidad, la que yo me merezco, pero es eso de que cómo me voy a poner colágeno. Yo toda, yo, soy natural. No sé si tú puedas decir lo mismo. Pero, ¿tú qué crees? A ver, a ver, ¿se me veo natural o, no sé, pareciera que me he hecho algo? Ay, bien, entre gitana no nos vamos a leer las manos. Teresita, ¿y cuáles son tus armas de seducción? ¿Qué es lo que tú buscas, no, a la hora de enamorarte de un hombre? A ver, mis armas de seducción yo creo que saltan a la vista, Magdiel. O sea, yo voy por las calles de Ramo Lizura. De Ramo Lizura, todos los chicos me ven, se ponen locos por mí, o sea, toda yo soy un arma de seducción. Y en cuanto a qué busco de un hombre, a veces mucha gente malinterpreta y dice que yo soy muy materialista. Y no, no, yo busco el corazón y la talla de zapato. Bueno, a lo que me refiero es que me interesa que sea una persona grande, como yo, de buenos sentimientos, que sea profesional, ¿no? Porque a mí me gusta que la gente salga adelante. Así que, un poco eso. Perfecto. Y cuéntame, Teres, ¿quién es tu amor platónico? Mi amor platónico soy yo misma. ¿De verdad? Me amo. Lo que sí no me puedo perder si tengo a esta visita frente a mí es que, por favor, nos enseñes unos pasitos de baile. ¿Te animarías? Sí, por supuesto que sí. A ver, por favor, ¿cuáles son los principales? A ver, de pie. Mira. Con el tiempo me he dado cuenta de que menos es más, ¿ya? Entonces, a veces, cuando de repente tú te pones así... A ver, ¿cómo me tengo que poner? Entonces, tú vas así y vas caeriendo suavemente. Y luego vas abajito, abajito y bla, bla, bla. A ver, así como lo estoy haciendo yo. Abajito, abajito y bla, 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 bla. Parece que todavía no tienes mucho estilo, pero yo creo que no me paso el tiempo, puedes aprender. ¿Sabes qué? Estás caeriendo bien. ¿De verdad? ¿Ya puedo poner contigo? No, no, eso sí. Ay, Teresita, gracias por la entrevista en serio, de verdad. ¿Qué le dirías a todos tus fans que ven día a día el Fondo Hay Sitio? Bueno, les diría a todos que muchas gracias por acompañarme todas las noches, por reconocer mi talento, por reconocer mi belleza, mi corazón. Y nada, espero que estemos juntos siempre y que nos unamos siempre en un abrazo. Ay, Teresita, tan linda, perfecto. ¿Podemos posar juntas? No, no te acerques mucho a mí, por favor, porque yo soy acá la protagonista. Tú ahí y yo acá. Sí, tú ahí y yo acá. Mi toqueta. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y este individuo quién es, ah? Yo soy Erick Herrera. No te conozco, compadre, no te conozco, de verdad. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Joel? Siempre quise conocerte, es un gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué es acá? Bueno, he venido a hacerte una entrevista. ¿Se puede o no? Así. Un ratito, ya. Toma asiento, cosita, toma asiento. Mano, agárrame la vaina. Ya. La televisión atenta. Jefe, contento de conocerte, siempre he querido conocerte. No sé dónde te he visto, tío. Uy, mal, me estoy bien conocido. Bueno, yo siempre te veo, siempre te veo en televisión, ¿no? ¿Puedo ir con la primera pregunta? Ya, pues, para eso has venido, ¿no? Para hacer pregunta, ya. Pregúntala más. Joel, ¿de verdad crees que tienes cara de pez? Eso fue cosa. O sea, de frente vienes acá a llanarme, así, a preguntarme estas cosas. Ah, ¿qué tienes, ah? O sea, yo tengo acá, siempre tiene mi carisma. ¿Cómo vas a ir de cara de pez? Pero sí, sí, pues, es cierto, ¿no? O sea, la gente dice que tengo cara de pez. En realidad, la que me puso la chapa fue mi tía Tere, pues. Mi tía Tere. Yo pensaba que era por la pezuña, pero no entendía al principio, ¿no? De pez, pez. Tío, ¿qué fue? ¿Por la pezuña? No, sobrina. Esa herina me dice, ¿por qué? Tienen los ojos separados. No, 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 lo voy a tener juntos, pez. Y el Monse, tomé la tierra por la chapa, pero ahí la he hecho en tope y le funcionó. Entonces toda la gente a mí me dice, cara de pez en la calle, ¿no? Había uno que otro faltaba, o sea, que a la cara de pez, cava. Y sí, ah, un poquito me molesta. Pero ya, tranquilo, parte de él, pero no parte de la vida. Llevo la chapa en el bobo, pues bien bacán. Justo que me hablas de los pies, ya que tocas ese tema, es verdad que te apestan así los pies en feo. Tanto así como para agarrar tus medios y pegarlos en la pared. ¿Es verdad? ¿Mito o mentira? Por favor, ¿qué es este payaso que viene acá a la tarde entrevistándome de esa manera? Qué faltoso. Pero ya, bueno, sí. O sea... Sinceramente, cuando yo uso mis medias, pero que son así, este... Son medias sintéticas, ahí es donde emana el olor, ¿eh? Porque te suda el pie, ¿no? Entonces... Ahí, para probar ahí, siempre se tira la pared, ¿no? Si ya está pegada es porque ya toca su lavada también, ¿no? A ver, le toca su lavada, me decía. Pero... Me toca cuidarme, de vez en cuando le he hecho su taquil. Siempre es bueno, ¿no? Siempre es bueno, pero... Es parte de mi vida, pero ¿qué puedo hacer ya? Así ha nacido, ¿no? Pero está bien, me parece perfecto que uses un poquito de talco de vez en cuando. Hay que estar siempre pulco, asado, ¿no? Está muy bien. Más bien, ahora, si me permites cambiar de tema, nos podemos poner un poquito románticos, ¿no? No sé, ¿tú crees, Joel, que el amor vuelva a tocar las puertas de tu corazón? ¿No? Porque yo te puedo dar algunos tips, te puedo tal vez ayudar, ¿no? Unos consejos. Cuando dijiste que era hora de ponernos románticos, yo me estaba preocupando, ¿no? O sea, tampoco te puedo preocupar, ¿no? No sé si me puedo dar algunos tips, porque yo, tú sabes que con mi simpatía y mi carisma, ¿no? Tengo vivo también, entonces... Siempre ahí, con visto en la chamaca. Pero no sé si por ahí tú me puedas ayudar en algo, de repente, ¿no? Siempre es bueno escuchar a todo el mundo. A ver, hermano, mira, yo creo que todas las mujeres son un mundo distinto. Hay que saber explorarlas, llegar a ellas, hay que conocerlas. No hay que cerrarnos las puertas del amor. Cada mujer es distinta. No hay que llevarse por las apariencias, ¿no? Una chica puede ser de una manera, otra de otra manera. Por ejemplo, yo veo que tú, a tu hermano, siempre estás diciendo que no se fije en la pituca. O sea, si a ti te pasa, no necesariamente a tu hermano le va a pasar lo mismo. ¿Me entiendes? ¿Usted se ha enamorado de una pituca tú o no? Eh... No. No, no. Yo no me he enamorado de una pituca. Entonces, ¿tú qué vas a saber, pe? No sabes tú, pe. Yo voy a traer pañales tú, espacita. Vamos más contigo, ¿verdad? Por ahí que de repente agarro uno de tus tips, pero ya... Ahí nomás. Todavía más tú, ¿verdad? Por favor, me lo sacan y te comparen, ¿ah? No, 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 no. Juele, juele, juele. Un ratito, gente. Un ratito, por favor. Este, me faltan todavía dos preguntas. Por favor. Eh, eh, eh. Va para una. Eh... ¿Cuáles son las frases, no? Las palabras con las que más te sientes identificado? Siempre... Yo creo que me identifico con el chiquitingo. A la gente le gusta el chiquitingo. Arriba de la mano lo que le gusta el chiquitingo. Ahí está, a la gente. Que va, a la gente. Pero también el chiquitingo también es riquichichichísimo. Para todos es chiquitingo y riquichichichísimo. Ahí está la situación. Esas son mis frases, célebres. Entonces, ya sabemos que las frases que te identifican son riquichichichísimo y chiquitín. Ahora también sabemos que te encanta la música. Bueno, quieres ser cantante, ¿no? Porque cantante soy yo. Sabemos que te gusta la música. Y ahora estás metido como que en el ámbito así medio urbano, ¿no? Que te gusta Bad Boni, te he visto ahí cantando un poquito como él. Sí, pero tú sabes que Bad Boni me representa, ¿no? O sea, representa el género. Entonces, él me vacila también la banda urbana, ¿no? Ahí hemos aprendido un poquito de muchachos. Me inspira. Tengo mi cuadro, pero en mi cuarto. Pero cada vez que lo veo, ¿no? Yo lo veo ahí. Se me viene la inspiración, ¿no? Se me vienen las vainas, ¿no? Entonces, estoy, no sé, conversando ahí. Entonces, por ahí funcionó poquito, ¿no? Me ha ayudado. Pero hoy en día... Antes le metí un poquito más a la cumbia, ¿no? Pero ahora está de moda bastante urbano, ¿no? Tú sabes, ¿no? Toda esa kushimachanga, ¿no? Toda esa vaina, ¿no? El reggaetón, toda esa vaina, ¿no? Pero a veces suena un poquito mal creado. Pero ya yo le bajo, pero le bajo así. A ver, hermano, ya me estás aburriendo. Pero yo estaba justo componiendo más bien ya... Safari, pero ya... Estoy retirada también. Ay, 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 ay. O sea, la cosa es así. Espera, espera. Espera. Un ratito, espera. Un ratito, ahorita me voy. ¿Me puedes enseñar un poquito de tus bailes, por favor? Voy a prender. Es agradable este tipo. Voy allá, compadre. Estoy cansado acá, chambeando, pero ya... Vamos a bailar, pues. Ya, dale. Ya. Eso, para acá. Ya, dale. Más rápido. Eh, 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 eh. Para acá. Eh, 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 eh. Ahí está, peña. Amor. Ahí está. ¡Gracias!